...científica, científico también, de la Asociación de ATGEN. Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días, todo bien. Bárbaro. Trabajando. Bueno, contanos un poco, estos días estuvimos hablando acá en el programa, de la creación de este test que genera la posibilidad de identificar la enfermedad. ¿Cómo surge la idea de generar este proyecto? Bueno, desde que empezamos a todos, como cualquiera, empezó a leer las noticias de lo que estaba pasando en China, internamente empezamos a discutir la necesidad o no de estar preparados para eso. Lo conversábamos internamente, la primera resolución fue que no, que no nos preparáramos, que parecía una más de las tantas veces que nos preparamos y no pasó nada. Eso fue a principio de enero, pasaron un par de semanas, lo volvimos a discutir, en algún momento se le consultó al ministerio qué le parecía, el ministerio nos dijo que le parecía que tal, que si queríamos, que estaba bien, o sea que no se oponían, y bueno, lo volvimos a discutir. Uno de los socios decía que sí, los otros dos que no, y otros dos que sí, al final dijimos, bueno, está, medio que le hicimos medio así de pre-spot y salió. Compramos los insumos, a ver, desde el punto de vista de qué implica prepararse, qué implica inversión, tiempo, dedicación, cuando uno está siempre corriendo de atrás, como cualquier empresa, emprendimiento a nivel nacional, digamos que no abundan los recursos, y bueno, para esta situación era algo rápido, no podíamos estar viendo a ver si valía la pena, no sé, escribir un proyecto, esperar a ver si teníamos fondos, no sé, y la verdad era correr un riesgo, más de los riesgos, de los tantos riesgos que corremos a diario, digamos. Increíble esto que decís, ¿no? De que pensamos en prepararnos y no sabíamos si iba a ser una de las tantas veces que nos preparamos y no había ocurrido nada, ¿no? Es, bueno, increíble eso, ¿no? Como a nivel científico, me imagino que viven situaciones como estas infinitas veces. ¿Cómo están viviendo esto, precisamente, de que finalmente sí nos teníamos que preparar y todo el movimiento a nivel científico que se está generando en torno a esta enfermedad? Y bueno, tiene varios aspectos, ¿no? Es como, no sé, yo me imagino lo que debe sentir un bombero cuando hay un incendio, muy feliz no se siente, realmente es una cosa desesperante, tratás de mejorar tus tiempos, de resolver infinidades, o sea, apagar infinidad de incendios. La verdad que en esto, el otro día hablando con un colega, decía, algún día voy a escribir por la semana pasada un resumen de 500 hojas de todo lo que nos pasó en esta semana, porque era una cosa delirante. Como vos decís, de repente un bombero se encuentra con un incendio y más menos tiene un protocolo y sabe por dónde atacarlo. Lo de ustedes es trabajar a la incierta, es trabajar con ensayo y error y vemos a ver si después da resultado. Sí, hay incertidumbre de todo tipo, a nivel global hay un problema de suministros, entonces nosotros tenemos que estar pensando en cómo minimizar la dependencia del exterior. A ver, estás apagando el incendio y te encierran las mangueras por todos lados, es una cosa delirante. Juan Andrés, ¿cómo es el test que se realiza en Uruguay? No, nosotros lo primero que implementamos y que instrumentamos para el diagnóstico es el protocolo recomendado por la CDC, que está aprobado por la FDA, digamos que es como la agencia que controla y regula esto en Estados Unidos, y decidimos tomarlo como así, como lo más simple posible, desde el punto de vista del desarrollo, porque claro, el tiempo no era mucho, la gente disponible tampoco es mucha, y bueno, entonces dije, bueno, vamos a la fija, después, una vez que vimos que esto ya era una realidad, mientras tratábamos de apagar incendios, o sea, un poquito antes, ya empezamos a trabajar sobre la posibilidad de desarrollar un kit propiamente, que no es un protocolo, ya es un sistema un poco más eficiente en cuanto al rendimiento, más rápido, que no insume tanto tiempo, que se puede comercializar también, digo, o proveer a otras instituciones, y que nada, sea simple y rápido de uso. Y hablando de tiempo, ¿qué capacidad tenemos nosotros para producirlo? Bueno, sí, hay como dos aspectos, ¿no? Uno es la capacidad para dar el servicio de diagnóstico, que es una limitante, porque implica un montón de insumos, no es solo el kit, sino que hay otros insumos, desde la toma de la muestra, el hisopo, el medio de transporte del hisopo, el kit de extracción del ARN, que sirve para concentrar y purificar el ARN, y después viene el kit de diagnóstico, además de toda la logística, que todo eso conlleva. Desde el punto de vista de los servicios, o sea, el diagnóstico propiamente, en Uruguay creo que a esta altura se deben estar haciendo entre 200, 300 por día, con una capacidad seguramente de multiplicarlo, y bueno, idealmente deberíamos llegar a, no sé, triplicarlo. Nosotros actualmente estamos haciendo unos 100 por día, y la idea es llegar a por lo menos 300 por día, pero bueno, tenemos que garantizar determinados flujos de suministros, etc., y mucha gente trabajando, estamos haciendo apoyo de mucha gente, de instituciones de todo tipo, que bueno, de investigadores, del sector académico, por ejemplo, de la ORTE en este momento, están viniendo sistemáticamente gente a darnos una mano. Juan Andrés, ¿hay antecedentes de un proyecto de esta magnitud, con esta participación de tanta gente? No, no, esto es como, está, se está incendiando la pradera, y ya, no es por, no es negocio, no es por plata, esto es, bueno, vamos a pagarla, y bueno, la verdad que en mi caso, en mi corta vida nunca ha habido una situación así. ¿Nosotros, como sociedad, podemos colaborar en algo? Sí, digo, todos, todos podemos colaborar, yo creo que todos, cada uno en su lugar, tiene su forma de colaborar, siempre hay gente que tiene más problemas que uno, que realmente está en situaciones más críticas que uno, para empezar por ahí, no hay que ser ni bombero, ni científico, ni nada, para colaborar, colaborar también implica respetar determinadas normas, aunque a algunos no nos guste, a otros les guste, o bueno, las normas las impone alguien, y hay que respetarlas, digo, y si, no digo que no se critique, cada uno puede criticar lo que quiera, con un espíritu crítico, real, aportando, y bueno, tal, lo que se, hay alguien que está simoneando, y bueno, hay que respetar eso, digo, de esa manera, digamos, en los países donde no se respetan las reglas, la cuestión se complica. Muy bien, Juan Andrés, te agradecemos, y bueno, y obviamente que como vos decís, este es un trabajo entre todos, y todos podemos ayudar a pagar esa pradera, así que... Ahora, ahora, dejame un chivo más, porque en realidad, ahora justo en este momento, estamos creando un proyecto que incluye al Instituto Pastelario y a la UDELAR, que ahí sí es para fabricar el kit, y en el marco de ese proyecto que es financiado por la ANI, bueno, es un llamado, todavía no está cerrado, pero tenemos bastante confianza en que, digamos, que vamos a poder ser seleccionados, la idea, el propósito final de ese kit, que vamos a fabricar en conjunto, es, de alguna manera, entregárselo, entregarle una cantidad importante de terminaciones al Ministerio de Salud Pública, de alguna manera, solucionando ese problema de abastecimiento en este insumo en particular. O sea que, es un proyecto que está, digamos, súper valioso desde ese punto de vista, pero, y bueno, que el objetivo final es usar la mayor parte de la inversión en eso, en terminar dándole al Estado un reactivo por una cantidad importante de terminaciones. Impecable. Te agradecemos, Juan. Abrazo grande a la distancia. Dale, a las órdenes. Gracias. Impecable. Hasta luego. Gracias.